en junio del 2022, Shakira ha sido el centro de las especulaciones sobre presuntos romances con reconocidas figuras de los deportes, cine y entretenimiento, rumores a los que ha evitado referirse. Es que tras un año desde su ruptura con el futbolista del Barcelona, el nombre de la cantante colombiana ha sido vinculado a figuras como Henry Cavill, Jimmy Butler, Tom Cruz y hasta el mismo piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Cabe destacar que si bien la celebridad de Estados Unidos, país al que se mudó con sus hijos, ha optado por mantenerse soltera, Gerard Piqué decidió iniciar un romance con Clara Chiamarty, la joven trabajadora de Cosmos, que fue acusada de ser la causante de la infidelidad que llevó a la ruptura. Si bien la cantante no suele referirse a su vida personal en entrevistas, dejando éstas al contenido de las controversiales canciones, Shakira decidió romper su silencio y referirse, entre otros temas, a su futuro sentimental en una entrevista con Milenio. Durante la conversación, la barranquillera admitió que le gusta lo que hace en su rol como artista y destacó su posición actual como una de las más escuchadas. Estoy en un momento de mi carrera muy apasionante, me siento completamente amada por la música, por lo que hago. Atravieso momentos y días en los que me siento más conectada, en otros momentos menos, pero ahora me siento hiperconectada con mi oficio, explicó. Por otro lado, la cantante destacó que pese a su separación, su rol como madre es uno de los aspectos en los que más feliz se ha sentido. Mi motor ahora son mis hijos, mi familia. Tengo muchas ganas también de crear más música, de juntarme con amigos y hacer colaboraciones nuevas, añadió la colombiana. Como se recuerda, hace unas semanas, Shak estrenó acróstico, un tema en el que colaboraba con Milenio y Sasa, además de expresarle su amor y asegurar que fueron su apoyo tras la dura separación de quien fue su pareja por más de una década. Creo que lo que más me ha disfrutado en estos momentos de mi vida son mis hijos, los momentos que me dan. Hay que pensar en el futuro, pero con ellos es siempre pensar en el presente. No hay forma de desconectarse, pues llaman cada uno de mis sentidos a comprometerme cada momento, agregó. Además de su música y la compañía de sus pequeños, la cantante destacó el apoyo de sus seguidores, los cuales le permitieron batir récords de producciones en sus canciones y dedicaron mensajes de apoyos en los momentos más complicados. Me siento afortunada de contar con el apoyo del cariño de los fans y también de las miles y miles de mujeres. Me siento arropada con ellas, me siento hermanada. Comparto muchas cosas. Las mujeres estamos en un momento increíble y vital, en un momento histórico en el que jugamos su papel fundamental, admitió. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.